Relaciones peligrosas. Llega el día más importante para Mauricio. Del resultado depende una beca. Y además... Si le aprueban la tesis, yo sé que la va a ir a ver. Ellos se aman con locura. Te lo has traído con felicidad. Y se arriesgan por amor. Pero lo prohibido tiene un precio. Miranda Cruz, en nombre de la ley estás arrestada. Relaciones peligrosas. Este lunes, 10.9 Centro por Telemundo.